Fíjese usted que esta mañana lamentablemente en la avenida Graciano Sánchez y Ejército Mexicano aquí en Boca del Río se registró un accidente entre un autobús que transportaba personal con este autocompacto. De acuerdo con testigos, presuntamente el conductor del autocompacto venía trasnochado, presuntamente en estado de ebriedad, se cruzó el semáforo de ese cruce precisamente y fue impactado por el transporte de personal antes del amanecer. En este autocompacto viajaba Yesenia Basurto Prieto, de 28 años de edad, de acuerdo con los reportes médicos. Tiene herida presuntamente cráneo encefálica, así el impacto severo que se registró esta mañana. A pesar de los operativos que Tránsito Municipal de Boca del Río ha realizado, sobre todo con el tema del alcoholímetro, pues este se registró antes precisamente de amanecer. Ahí está el autobús que conducía a los trabajadores a su destino laboral. Mientras tanto, el autocompacto, nos tenemos el dato que el chofer del autocompacto se dio a la fuga, dejando ahí a los lesionados, a sus amigos, después de una noche precisamente que venían de festejar algo, porque había flores, nos dicen también, del boulevard, de la zona del boulevard de Boca del Río. Ahí está la situación, en este punto de esta avenida importante, Graciano Sánchez y Ejército Mexicano, así amaneció. ¡Gracias!